Se viene Racing por derecha, atención, pasa el ataque bien rubio, viene el centro al área, el arquero la dejó viva, tiene el primero Racing, está... ¡Gol! 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 Baltasar Rodríguez la capturó después de una serie de rebotes dentro del área, terminó acomodándose tranquilamente para ejecutar su disparo hacia el fondo de la red, linda aparición de Racing por el sector derecho, buena ejecución final de Baltasar Rodríguez, en esta nada pudo hacer el arquero Martínez, Baltasar sí, Baltasar dice que hay gol, y hay gol de la Academia en 15 minutos 30 del segundo tiempo, Racing tiene uno, Huracán, ¡Huracán no tiene nada! Racing es pasión Y finalmente la Academia pudo vencer a Martínez, que parecía imbatible el arquero del globo, buena escapada de Tobías Rubio por la derecha, un rebote dio el número uno, la primera vez que se equivoca apareció Baltasar Rodríguez, gambeteó dentro del área, se llenó el empeine de gol y puso el 1 a 0 para la Academia, que finalmente abre el partido y sube en la tabla, Rami López. A pesar de haber sacado muchas tarjetas, no se le... Atención en el centro, para un poquito, pelota dentro del área, atención lo tiene para el segundo de la Academia, ¡está gol! ¡Gol! De Racing, gol de la Academia, lo hizo Viera, el centro cruzado, derecha, izquierda, la aparición por el fondo de Ojeda, que la volvió a cruzar para la que aparezca también ahora Viera dentro del área, y le empuja al fondo del arco, Racing consigue el segundo, hace lo que tiene que hacer, el equipo de Viede y Grassini, ganar por más goles, jugaba con un hombre de más, y apareció Viera, el recién ingresado, para decir que Racing tiene dos, ¡Huracán! ¡Huracán no tiene nada! Bueno, se hizo larga la espera, Vuelta, de volver a jugar, de volver a competir por el receso que tuvieron. Sí, fueron varios días de espera, pero bueno, pudimos trabajar esos días, estos partidos fueron varios, y nada, se trabajó bien, y hoy, gracias a Dios, tuvimos el triunfo. Una linda espera, en definitiva, ver a la selección, poder festejar con los campeones del mundo, vos como jugador, ¿cómo vivencias esos momentos? No, es muy lindo verlos jugar, y que estén acá los campeones, es algo muy lindo, más y como ganaron estos dos partidos. Estaba perdiendo River en Santa Fe, ustedes suman y escalan en la tabla, ¿son de mirar ese tipo de cuestiones, teniendo en cuenta que River estaba jugando en el mismo horario, y visitaba Unión, 4 a 2 estaba perdiendo, hasta hace segundos nada más? No, no, la verdad es que no teníamos idea, que jugaba hoy River, nosotros pensamos nosotros, de ir día a día, y si podemos subir, lo mejor para nosotros. Les costó destrabar el partido, tuvieron la chance del penal, pero me da la sensación que tuvieron mucha paciencia, para absorber el hombre de más que tenían, y poder conseguir buena circulación de balón para después convertir. Sí, se nos complicó, bueno, tuvimos la chance del penal, fuimos pacientes, sabíamos que teníamos uno más, hasta que pudimos convertir, ya después, cuando hicimos el segundo, estuvimos más tranquilos, pero ellos juegan muy bien. La racha es sumamente positiva, no son muchos los equipos que ilvanan tantos triunfos consecutivos en el torneo proyección. No, es algo muy bueno para nosotros, ya meter 4 seguidos, ir sumando, es algo muy lindo. Altasar, muchas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes. Altasar, muchas gracias, felicitaciones.